Hola mis amores, espero que se encuentren fabulosamente bien. ¿Por qué? Porque les traigo nada más y nada menos que la reacción al tráiler oficial por fin de Pluto. ¡Guau! Que esta serie nos ha tenido esperando muchísimo tiempo. Pero lo más hermoso es que ya hay fecha. Y se los diré al final del video. Y sí, es otro GL que está por venir basado en un libro de nuestra querida autora Chao Planoy. Y esto de Chao Planoy, ¡guau! Yo creo que van a terminar sacando todos los libros de esa mujer. Y yo feliz. ¿Por qué? Porque me encanta la culebra, el culebrón. Esa mujer si no nos entrega culebra no somos felices y yo lo amo. ¡Silencio gay! Si no sabes quiénes son los protagonistas ni de qué te estoy hablando remotamente, te dejo esta etiquetita por ahí donde te lo explico a profundidad. Que por cierto, Nam Tam Tit Nari, ¡qué mujer tan hermosa! Y si no sabes quién es, pues sí, es la que hace el papel de gemela. Porque obviamente hace ambos papeles. Veamos. Esta triste historia. O sea, son exactas físicamente, pero totalmente diferentes. ¿Qué? O sea, le dice, finge que eres yo y termina las cosas con ella. ¡Ah! Ya comenzamos fuerte. ¡Ah! ¡Ah! Es que tiene un accidente automovilístico. Cuidadito, cuidadito. ¿Y a ella por qué la atacan? ¡Ah! En el trailer piloto, a ella la atacan cuando está dentro del carro. Entonces, los vidrios de cuando rompen el principal, le incrustan los ojos. Ahorita el cambio, o por lo menos lo que veo, es que la atacan entre unos motorizados. ¡Qué fuerte! Y me imagino todo eso lo hace, es el esposo de la otra gemela. ¡Ay! ¡Ay! Y yo me imagino, para que ella le haga caso a sus gemelas, porque es medio sumisa, ¿no? Así como que anda tú y termina con ella. O sea, anda y recoge mis trapitos sucios, por favor. Y la besa ahí mismo. ¿Sentiste algo cuando la besaste? Sí. Y miren quién está ahí. Miren quién está ahí. Y para quienes no lo sepan, esta es una producción de MMGTV, una de las productoras más grandes de BL y actualmente pues están incursionando con los GL, iniciaron con 23.5. Así que no es cualquiera, esto va a estar fabuloso. Pero esa persona tenía que ser la novia de tu hermano pequeña. O sea, ella es la gemela mayor. Ella estará detrás de qué, de cuál accidente, del de May, que es la que está ciega, o sea, la que en este caso se va enamorar de ella, o la de su hermana gemela. Yo supongo que es la de May, ¿no? Porque el otro es de tránsito. Y todavía no le ha dicho que es la gemela. Un, básicamente uno se llama, creo que había un y la otra hay un. O sea, los nombres son muy parecidos, tranquilamente. Le puedes decir un y entiende por ambos. Cuidado, cuidado. Así que, ella no rompe la relación, ella más bien se queda ahí, enamorándose. Ay, no, algo me dice que esta serie va a acabar con mi estabilidad emocional. Bueno, que ya me queda poca, porque es que todas, de a poquito, me han ido desestabilizando. Y le dice, no puedo ver, pero puedes sentir. Te he estado engañando y ya no puedo seguir haciéndolo. Ahí es cuando le dice que ella no es la hermana. Deberías estar mejor sin nosotros dos en tu vida. O sea, sí. Ya no quiero ser un. Pero, ¿cuál es el nombre de ella, entonces? Creo que tiene el nombre muy similar. O sea, la diferencia es, aparte de O-B-U-M y A-I-U-N. ¡Guau! Estos nombres, yo creo que para mí las dos se llaman igual. Ay, ¿por qué llora? Entonces, ¿de qué planeta vino esta dulce novia mía? De Plutón, por supuesto. Me encanta. Esto va a estar divino. No sé si va a salir para YouTube o también lo van a lanzar para Netflix, pero yo sé que será una producción cara. De eso no cabe duda. Estoy feliz de que aquí solo hay una princesa y una princesa. ¿Y cuándo será? Todos los sábados a las ocho y media de la noche. Es decir, para nosotros a este lado del charco será los domingos a las ocho y media de la mañana. O al menos acá en esta parte del mundo en el que me encuentro. Y va a iniciar nada más y nada menos que el 19 de octubre. Amando. Hay que darle la oportunidad, pero yo sé que esto va a estar divino. Y bueno, mis amores, me comenta qué les pareció, si ya lo conocían, si lo están conociendo. Oh, Gaby, estoy viendo tu reacción. Me encanta, me encanta. No les voy a decir que no porque me encanta. O sea, ya lo dije de un inicio, nam tam tic nari, te amo. Y bueno, mis amores, no olviden compartir, suscribirse, activar la campanita. A veces se preguntan, Gaby, ¿por qué no me notifica YouTube? Y a veces es porque tienen activa la campanita, pero no en la opción de todos. Les dejo un mensajito fijado para que se unan a la comunidad de Telegram. Síganme en mis redes para que no se pierdan de nada. Y en este momento, el algoritmo YouTube te está dejando este video acá, acorde a tus gustos y preferencias. Si ya lo viste, no importa, lo vuelves a ver. Y si no lo has visto, ¿qué esperas? Sin más, te mando un beso enorme, un fuerte apapacho. Si estás cumpliendo año, feliz cumpleaños. Y ahora sí, me despido. Chau, chau. Se te quiere.